Gracias. Señoras y señores, amigas y amigos de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, como ya es habitual cada semana, a esta hora presentamos Facetas y sobre todo periodismo en cuarta dimensión con su creador Alex Armando Urioste Mendoza en La Paz, Bolivia. Como siempre, hoy tendremos temas de actualidad, temas que tienen relación a la coyuntura boliviana. Armando, buenas noches, bienvenido. Te doy desde Potosí, Bolivia, tu tierra, y nos dirigimos hasta La Paz. Buenas noches, bienvenido a Periodismo en Cuarta Dimensión. Iván, buenas noches a todos los amigos que nos siguen por las redes sociales. Igualmente, un saludo cordial y ya estamos listos para comenzar este programa. Conforme habíamos anunciado en nuestro encuentro anterior, esta noche me propongo plantearte que tratemos una figura gramatical, si se quiere, que tiene que ver con el concepto institución o institucionalidad. Como verás, se trata de una institución, valga la redundancia, en la que se asientan, de acuerdo a la descripción gramatical sobre este aspecto, cada uno de los órganos fundamentales del Estado. Si se quiere, para hablar con mayor propiedad, la organización del poder o del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, que ahora ha tomado la denominación de Asamblea Legislativa, el órgano judicial y el órgano electoral, traducido en el Tribunal Supremo Electoral. La institución tiene que ver con el funcionamiento. Si se quiere, si se quiere, si se quiere, con el perfeccionamiento o alcanzar la perfección para el cumplimiento de sus fines. Yendo un poco más allá, tendríamos que decir que institución también responde a cada uno de los organismos que componen una sociedad determinada. Para ubicarnos en el campo del derecho, tendríamos que hablar de las materias o figuras que se consideran dentro del derecho. Y concretamente, para hablar de las personas, la sui generis definición que da el Diccionario Académico de la Lengua Castellana, ¿Qué es una institución relacionada con las personas? Se dice que es ser alguien muy respetado y admirado en la sociedad. Primero, por la antigüedad que tiene, segundo, por sus métodos y por las características que tiene en su accionar dentro de la sociedad. De manera global, entonces, tendríamos que decir, para hablar de institución o institucionalidad en nuestra colectividad, nos estaríamos refiriendo a la organización global, a la organización integral del Estado y de la sociedad en su conjunto. La pregunta, ¿en Bolivia rige la institucionalidad? Existen entidades republicanas muy respetadas que en la etapa republicana precisamente se han ido formando, se han ido perfeccionando y las mismas llegan precisamente a este siglo XXI demostrando la respetabilidad y el papel que han jugado en el perfeccionamiento de nuestra sociedad. Ese es el planteo que te realizo en primera instancia, Iván, para ingresar ya después en materia. Me parece bastante acertado, estimado Armando, ese planteamiento. Y déjame acotar esto más a propósito de la institucionalidad. Que se puede definir como aquellas reglas formales, como leyes, decretos y reglamentos. Y las reglas informales que incluyen procedimientos y normas de conducta, ya sean morales y o éticas, y que tienen como objetivo limitar la forma de actuar de las personas con la finalidad de maximizar las riquezas, los servicios públicos, etcétera, etcétera. De tal manera que, reitero una vez más, estimado Armando, me parece acertada tu propuesta, porque esto de la institución, esto de la institucionalidad, va ligado, se quiera o no se quiera, al aspecto de la democracia. La democracia formal, como la conocemos, y la que lamentablemente, en parte, ha sido destruida desde hace buenos años atrás. Me parece entonces acertado, y entonces tú tienes ahora la palabra, para continuar desarrollando y aplicar este concepto de institución, de institucionalidad, a una de esas instituciones decanas, republicanas, y que se entiende, es también otra de las bases que tiene el Estado. Y eso hay que aclarar, no el gobierno, sino el Estado. Adelante, estimado Armando. Precisamente esa era la intención y lo que siempre ha primado en nuestros mensajes hacia la colectividad. Nosotros, en la mayoría de los casos, no pretendemos criticar por criticar. A lo que tendemos es que nuestra sociedad tome conocimiento exacto de todas las instituciones, en este caso, que rigen en el país y que demuestran, digamos, la organización que tiene el Estado. De manera puntual, pero un tanto de pasada, porque el tema da para mucho, hablemos, el órgano ejecutivo, el judicial, el legislativo y el electoral. ¿Habrán alcanzado un grado de perfección en nuestro país? Primeramente, sabemos muy bien que tenemos fama en el mundo de haber sido un país enteramente violento, si se quiere, o revolucionar, si se quiere utilizar otro lenguaje. Esto ha significado de que con el transcurrir el tiempo, nuestras instituciones no hayan llegado a perfeccionarse. ¿Qué significa esto, por ejemplo? ¿Será eficiente la organización del órgano ejecutivo? Para darte un ejemplo, se sobreentiende que, por ejemplo, el órgano ejecutivo, para cumplir eficientemente sus funciones, se rige por los dictados o el trabajo de un Instituto Nacional de Estadística. Este organismo dependiente del Ejecutivo es el encargado de realizar levantamientos cartográficos, como sabemos, de realizar censos para establecer el número de habitantes, las condiciones en las que viven, si el país tiene los suficientes servicios, en fin, y otros aspectos relacionados con la economía. Y este es un aspecto vital, especialmente en las actuales circunstancias. ¿El Instituto Nacional de Estadística cumplirá fielmente sus funciones? ¿Será una institución en la verdadera acepción de la palabra? Creo que no, porque a través del tiempo se ha establecido que, por ejemplo, muchos de los datos que servirían para que realice sus proyecciones el órgano ejecutivo son alterados, y son alterados maliciosamente para proporcionar una información que distorsiona completamente la realidad. Ese es un primer aspecto. Con relación al órgano legislativo, creo que con el pasar del tiempo y a título, digamos, de una mayor democracia, se ha dado mayor acceso a la gente a conformar este órgano del Estado. Pero se ha olvidado un aspecto fundamental, el referido a la meritocracia o a la capacidad que debe tener cada uno de los legisladores para elaborar las leyes. Nosotros, como abogados, sabemos muy bien que en la elaboración de las leyes no puede existir improvisación. Necesariamente quien elabore leyes debe ser ingeniero, abogado, sociólogo, en fin, una serie de profesiones que precisamente le dan el conocimiento exacto de la problemática nacional. ¿Se habrá llegado a esa perfección en el órgano legislativo en Bolivia? Creo que no. Al otro aspecto, y en esto sí que tenemos que, digamos, hacer hincapié. El órgano judicial cumple fundamentalmente la labor que se ha encomendado por ley para administrar justicia, para dar a cada uno lo que le corresponde o para cumplir aquel mandato del llamado padre de la justicia boliviana como don Pantaleón Dalense, que decía que la única servidumbre que no mancha es la de la ley. ¿Cumplirán los magistrados? ¿Cumplirán los señores vocales de corte y los jueces en general el mandato de la ley? Creo que no. Estamos atravesando una crisis institucional en el país y creo que esto debe llamarnos a preocupación, Iván. Tu criterio, por favor. Por supuesto. En primer lugar, no vamos a generalizar, pero lamentablemente hay un buen porcentaje de desinstitucionalización en el país. y quiero comenzar mi participación de manera breve en esta parte hablando de la relación que tendría que haber entre institucionalidad, instituciones y normas. ¿Por qué digo tendría que haber? Porque lo correcto sería decir la relación que existe, no la que tendría que haber. Me refiero en esos términos o uso esos términos porque como tú bien lo has dicho, lamentablemente desde hace buen tiempo se ha desinstitucionalizado el país. Has dado claros ejemplos y yo voy a resumir en uno, en uno solo. el hecho de que haya un órgano o un poder como se llamaba antes que es el ejecutivo que prácticamente desde hace muchos años en el gobierno del movimiento al socialismo se ha convertido en el suprapoder, en ese suprapoder que maneja los hilos para el legislativo y maneja los hilos para el ejecutivo. Primero. Segundo. Un ejemplo que puedo dar también de eso. Hasta este momento no se puede elegir aunque parece antiguo lo que vaya a decir pero no se puede elegir un contralor general del Estado y todo porque ahora en esta legislatura llamemos así el MAS por ejemplo no tiene los dos tercios de votos que tenía antes. Entonces se prefiere seguir actuando con autoridades interines. Otro aspecto que también llama la atención es el hecho de llamar a elecciones judiciales. Para mí esa es una forma de desinstitucionalizar el Estado porque apegándonos a este concepto que acabo de hallar en el Internet dice y que tiene relación con lo que estamos hablando. ¿Qué relación hay entre la institucionalidad y las normas que en todo caso son base de la democracia? Dice en líneas generales del tiempo intuitivas debe entenderse que una sociedad o un Estado tiene su institucionalidad más avanzada y fuerte cuanto más eficientes sean las normativas y leyes que se aplican y cuanto menos distorsiones se verifiquen en las regulaciones y las resoluciones. Esta es la parte teórica de lo que estamos hablando. ¿Pero qué pasa cuando las personas son las que fallan? ¿A dónde quiero llegar? Al hecho de que nuestro Estado podría vanagloriarse de tener leyes en cantidad quizás algunas buenas algunas malas pero leyes en cantidad ¿Pero de qué sirve si esas leyes no se las cumplen? No las cumplen en muchos casos los gobernantes y en otros casos no cumplen los gobernados. Entonces en mi óptica en mi punto de vista estimado Armando ahí también surge un punto gravísimo para hablar de que el Estado sea desinstitucionalizado y como se ha desinstitucionalizado el Estado entonces comienza a sufrir fisuras la democracia como estamos viendo en estos momentos. Esa es mi opinión estimado Armando. Perfecto. Sigamos analizando lo que ocurre en nuestro país. Temas completamente actuales. ¿Qué es lo que ocurre con una institución denominada Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia? Sabemos muy bien que la señora Amparo Carvajal por ejemplo una ciudadana extranjera española ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos humanos. Resulta que ahora especialmente gente dependiente del órgano ejecutivo pretende desconocer la función que ella ha cumplido hace bastante tiempo atrás y aquí surge otra figura que se ha implantado dentro del país desde hace mucho tiempo crear las organizaciones paralelas resulta que un grupo de gente a título de que defiende los derechos humanos asalta el edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la policía que hace resguarda a quienes han cometido un despojo a quienes de manera delincuencial han ingresado al edificio de una institución completamente respetable qué papel cumple la policía cada uno se pregunta y dice habrá servido de algo que se crea una institución tan respetable como esta que defiende los derechos humanos en Bolivia y ojo esta circunstancia el personaje principal que ha cometido esta usurpación y allanamiento es un señor no quiero decir siquiera el nombre porque no es la intención denigrar a nadie que tiene una especie de cuentas con la justicia debe por lo que sé pensiones en favor de sus hijos y de su familia será este el personaje más idóneo para defender los derechos humanos en Bolivia voy a ir a otro aspecto y esto nos interesa como abogados en la función que cumplía anteriormente como abogado municipal intervine en una respetable institución que se denominaba la junta de almonedas antiguamente se conocía a esa entidad que ahora ha tomado el nombre de junta de licitaciones resulta que anteriormente eran muy raros los casos de corrupción y sin embargo ahora en ese proceso de desinstitucionalización del país se han inventado normas que han pasado por alto las licitaciones ahora hay invitaciones directas dando dando lugar precisamente a hechos verdaderos de corrupción como se ha descubierto en muchas circunstancias anteriores ahí estamos precisamente en una muestra de cómo permanentemente se van pisoteando las instituciones en nuestro país que en lugar de perfeccionarse dan lugar al nacimiento de hechos de corrupción que no solamente afectan al patrimonio del estado sino que van más allá a atentar contra los derechos de la ciudadanía eso con relación a este análisis y en el próximo en mi próxima intervención me voy a referir a un campo concreto el de la policía boliviana ¿qué te parece Iván? voy a responder o voy a comenzar nuevamente mi intervención con este refrán o adagio como quien dice y que está vigente en cualquier parte del mundo el cojo echa la culpa al empedrado en Bolivia hay mucha gente que por ejemplo cuando está cuando tiene algún litigio algún problema en el órgano judicial sea en civil penal y no va bien las cosas dice ¿para qué sirve la ley? la ley no me ha hecho caso la ley no me protege es un poco subjetivo definirse eso pero como dije hace algunos minutos a veces no es el problema de la ley y no solamente hablaré del órgano judicial sino hablaremos del resto de los órganos hablaremos de la institucionalidad democrática que tiene un país no solamente Bolivia dije hace rato pueden haber leyes en cantidad en los más diversos campos de la actividad humana leyes que hayan sido aprobadas con todas las normas con todos los requisitos pero ¿de qué sirven esas leyes? si quienes están obligados a aplicar a ejecutar etcétera no la cumplen y es como tú decías al comienzo de tu alocución eso precisamente el tema no está en tener las mejores ni las peores leyes el tema está en que culturalmente la gente gobernantes y gobernados primero comencemos a tener una aspiración grande para tener un concepto cabal de lo que es la institucionalidad de las instituciones valga el pleonasmo y luego seamos conscientes de ese otro dicho que también hay que tomar muy en cuenta y que al menos pienso yo tienes relación con lo que estamos hablando mis derechos llegan concluyen donde comienzan tus derechos pero hemos visto que lamentablemente en nuestra patria a veces a título de institucionalidad se cometen grandes errores y vuelvo al ejemplo que tú diste muy acertadamente con el tema de la señora Amparo Carvajal uno ve las fotografías en los periódicos inclusive a nivel internacional uno ve las imágenes en la televisión en las redes sociales y resulta increíble que mientras hay un grupo de gente que está apoyando a la activista de derechos humanos detrás de la señora muy cerca de donde está ya pernoctando a la intemperie desde hace días están los policías prácticamente atentos para ver si la señora Amparo Carvajal puede saltar o podría escapar en cualquier momento es realmente algo inconcebible porque aprendí muy bien en la universidad y yo lo digo públicamente Armando tú fuiste catedrático en derecho administrativo y lo que nunca me voy a olvidar de esas sabias lecciones que recibí en la Tomás Frías de Potosí de que la policía tiene tres fines fines represivos ejecutivos y de cumplimiento de la ley entonces parecería que a veces la gente piensa que la policía es solamente represiva pero no es así pero en este caso está actuando represivamente sin tomar en cuenta el tema de un derecho humano de una persona de la tercera edad entonces podríamos pasarnos horas y horas hablando o mejor dando ejemplos sobre este tema de la institucionalidad democrática pero el tiempo nos va a faltar pero considero que lo manifestado por tu persona lo ejemplificado es la plena verdad del tema que estamos analizando y si vamos a analizar el tema de la policía es un tema bastante delicado y lamentablemente no todos desde luego no vamos a generalizar pero lamentablemente hay un gran porcentaje de denuncias de denuncias contra instituciones en los cuales la policía nacional está en un lugar muy especial para mucha gente ese es mi punto de vista estimado Armando con referencia a tu nueva pregunta perfecto ahora hablemos de la policía podemos decir que la policía es una institución que ha nacido con la república no es cierto tiene tantos años como la república misma al paso del tiempo se sobreentiende que ha ido perfeccionando sus fundamentos pero lamentablemente y tú te has referido a ello son las personas las que fallan quienes han ido en el transcurso del tiempo ocupando situaciones de mando en la policía al parecer han descuidado muchos aspectos referidos a la preparación de ese elemento tan vital con el que cuenta la policía boliviana y ahí refiriéndonos a hechos históricos tendríamos que hablar del famoso asalto de Calamarca donde ya comenzaron hace muchos años realmente a enlodarse no solamente el nombre de policías sino de la institución misma aquí en La Paz se produjeron igualmente asaltos a mano armada con muertes mediante donde funcionarios policiales atentaron contra otros camaradas y se produjeron hechos de muerte y así sucesivamente y sabemos que en el transcurso del tiempo una entidad tutelar de la patria como es la policía boliviana ha ido precisamente desnaturalizando su función sabemos muy bien que de acuerdo a ley la vida de las personas de la sociedad sus bienes la dignidad de los mismos la seguridad de las personas está en manos de la policía nacional sin embargo últimamente sabemos que personajes que precisamente tienen servicio activo se han visto involucrados en hechos de volteos en los casos de narcotráficos los narcobuelos últimamente denunciados y donde se está jugando el prestigio del estado boliviano igualmente el involucramiento en asesinatos en asaltos inclusive asaltos a mano armada en el radio urbano de las ciudades la comercialización de autos robados el contrabando hechos de trata y tráfico de personas donde precisamente están lamentablemente comprometidos personajes de la policía boliviana y vayamos a este aspecto de la desinstitucionalización una de las últimas leyes que se ha dictado en el actual gobierno precisamente hace que la cabeza de la policía boliviana esté a cargo del ministro de gobierno será esto congruente tenderá al perfeccionamiento de la policía boliviana ¿acaso no es una carrera que se sigue siguiendo precisamente una currícula determinada en la Academia Nacional de Policías para sacar gente enteramente formada en la función policial entonces vemos que la policía ha cambiado completamente su función ahora está copada por elemento que realmente no merece conformar sus filas no estamos realizando una crítica interesada o malintencionada simplemente estamos haciendo un repaso de todo lo que ocurre en el escenario nacional habrá algún remedio para esto que se está señalando y que está reclamando que inmediatamente se proceda a la reorganización a la reforma de la institución policial si queremos que la ciudadanía boliviana precisamente realice sus actividades en un clima de seguridad absoluta creo que con eso termino mi intervención estimado Iván si prácticamente estamos en el final del programa y en esa parte final no a mí sino a gran parte del pueblo boliviano le ha extrañado de sumo grado lo que está aconteciendo desde hace muchos años cuando lamentablemente el actual gobierno y digo el actual porque al final sigue siendo el movimiento al socialismo ha copado la policía nacional y en vez de que la policía nacional esté al servicio del pueblo está al servicio del gobierno eso realmente es una distorsión tremenda y sumado eso a los elementos y las características que tú acabas de dar vemos que hay una desinstitucionalización en la policía y lo que toca ahora a los ciudadanos es pensar muy bien desde el punto de vista electoral y hacer de que nuevamente la policía vuelva a tener la institucionalidad porque la policía es una institución de respeto tú bien has dicho en manos de la policía conforme a la constitución conforme a su ley orgánica que tiene en manos de esa institución importante tutelar de la patria como también son las fuerzas armadas está pues la vida de las personas los bienes los derechos por eso es que dije que la policía tiene sus atribuciones sus finalidades pero creo que habrá que trabajar mucho para que nuevamente la policía y otras instituciones más que tiene el estado vuelvan a recobrar perdón por la reiteración recobren su verdadera institucionalidad el tiempo es enemigo de nosotros en estos programas pero considero que por hoy hemos agotado suficientemente ese sumario si vale el término que tú habías propuesto para desarrollar el programa de periodismo en cuarta dimensión correspondiente a la fecha en el final como siempre un hasta luego hasta la próxima semana y te agradezco de verdad Armando porque estos temas que son sensibles hay que tocarlos tomarlos con pinzas pero como tú bien has dicho de lo que se trata aquí es de orientar a la opinión pública no somos dueños de la verdad pero tampoco nos estamos estrellando contra nada simplemente es decir estrictamente la verdad tu despedida estimado Armando antes de despedirme Iván quisiera referirme a dos instituciones igualmente vitales en el país y en todas partes la meritocracia que es una cosa fundamental en el país para que precisamente todas nuestras instituciones lleguen a su perfección y finalmente aquello referido al medio ambiente y la protección de las áreas protegidas en el país valga esa reiteración pero realmente existe protección de las mismas estamos precisamente pisoteando nuestras instituciones con esto creo que termino mi participación y un saludo cordial a todos nuestros amigos en las redes sociales y bueno aprovechando también la última parte creo que no creo pero estoy seguro que la meritocracia es un maravilloso instrumento para combatir la corrupción y sobre todo para devolverle a Bolivia su institucionalidad y con referencia al tema del medio ambiente que es otro tema complicado álgido y muy delicado pues también te propongo que la próxima semana podamos analizar con mayor amplitud ese tema gracias por tu intervención estimado Armando desde La Paz Bolivia como siempre valiosas tus aportaciones y bueno nos veremos la próxima semana aquí en Periodismo en Cuarta Dimensión que ahora es parte de Facetas gracias Armando buenas noches saludos a a los paseños saludos a los potosinos que viven en La Paz en el resto de Bolivia y en cualquier parte del mundo muchas gracias señoras y señores hemos llegado a la parte final de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández porque estamos donde otros no están y hoy jueves como siempre hemos presentado Periodismo en Cuarta Dimensión con el abogado y periodista Alex Armando Urioste Mendoza buenas noches señoras y señores volveremos con Facetas en cualquier momento buenas noches Armando ¡Gracias! ¡Gracias!